Ah, vas a ir a Japón, vas a conocer allá una persona muy tulecao, que es un percusionista, se llama Tomohiro. Fui al hotel, abrí el ascensor, ¿será este un gofato luso de verdad? A través de Tomohiro yo conocí otros músicos, conocí muchas ciudades. Por ejemplo, esta vez fueron 43 días en Japón y 22 ciudades. Se juntaron dos buenos sabores. Con dos orientales hay mucha alegría. Se toca en todo tipo de lugares, lugares grandes, chicos, mucha gente, poca gente, de todo. Estamos al otro lado del planeta, pero tiene muchas cosas en común, los japoneses y los ombreses. ¿Quién le puso orientar a esto? ¿Alguien le puso orientar a esto? Ese nombre extraño y curioso que le tocó a Uruguay definido por de qué lado del río se encuentra. Si hay un lugar en el planeta Tierra donde el sentido común funciona, es en Japón. Es derecho. En la curva también va derecho. ¿Qué haces, Juanano? Hay mucho loco en este país. Típico uruguayo. Te estamos filmando.